En la tarde de ayer, la noticia de una mujer que fue acribillada desde un vehículo en movimiento, desde una motocicleta, la verdad es que impactó a todo el mundo, ¿no? Diez disparos, al menos, es lo que se ha podido establecer. Lucho Galde con la noticia. Buenos días, Luchito. ¿Cómo estás, Monse? A lo menos 20 fueron los últimos informes ya de la policía. A lo menos 20 disparos. Diez son los con los que terminó la víctima, aproximadamente. Y esto ocurre en la comuna de La Granja, creo que era. Si me pueden corregir, no lo recuerdo muy bien. En San Miguel. Pero es en ese lugar donde ocurre esta situación. San Miguel, gracias muchachos, gracias por la corrección. Ella va en un vehículo cuando de pronto la encierran dos motocicletas y de las motocicletas se bajan y comienzan a dispararle a la mujer. Todo esto a plena luz del día, a eso de las dos y media, a tres de la tarde, y después de eso la dejan abandonada en el lugar y escapan desde ahí. De inmediato se inician todas las investigaciones por parte de la policía para dar con los autores de este hecho, con una situación que no es habitual, que no la hemos visto muchas veces en nuestro país, y que claramente causa mucho temor por la hora en la que ocurre, por la víctima, por la cantidad de disparos, por cómo sucede. Y en especial la mayor preocupación para la policía es la forma de operar de los autores de este hecho. Que les decía que es poco habitual ver una situación de estas características desde vehículos en movimiento. Luchito, lo que llama la atención es que, claro, me imagino que debe estar en proceso la investigación, pero de todas maneras, esta mujer debería haber tenido algún link con estas personas, estos motochorros, algún vínculo, o porque no le robaron el auto, o sea, fueron directos a matar a esta mujer. Claramente, claramente, Ali, lo que a donde apunta la investigación en este momento es un posible ajuste de cuentas, es a una especie de venganza, algo de estas características es lo que se está investigando, además por los nexos que podría haber tenido la mujer eventualmente, porque una de las primeras informaciones que surgió es que la pareja de esta mujer se encontraba en un centro penitenciario. Entonces, por lo mismo, se está investigando para ver si es que esta información, primero, es real, y segundo, las características no tienen ningún tipo de pista que pueda ser un robo. O sea, claramente, lo que está investigando acá la policía es el homicidio directo, si es que es un homicidio por encargo, pero por robo no va por ningún lado. Es que hay muchos datos, ¿no?, que hacen concluir que este es un homicidio por encargo, o que andaban buscando a esta mujer. La forma en que la asesinan, claramente esto a pleno día, eran en motos que la venían acorralando, y lo que hay que corroborar, pero es la información que se ha dado a través de la policía también, es que su pareja está en la cárcel por narcotráfico. Entonces, yo creo que, juntando todos estos datos, claramente aquí hay una persona que estaba siendo buscada y que puede estar inscrito a todo esto en el fenómeno habitual hoy día en nuestro país del ajuste de cuentas. No parece, la verdad, ser otra cosa que eso, ¿no? Tiene toda la apariencia de que eso debería ser. ¿Y qué se sabe? ¿Cuáles son los datos de la mujer? ¿Identidad, edad, nacionalidad del lucho? Mira, es chilena, tiene 41 años, según lo que nos decían, ella es oriunda a la comuna de San Joaquín, y su pareja está, como decías tú, creo que está cumpliendo condena en un centro penitenciario por delitos ligados a narcotráfico y también a homicidio. Entonces, por eso, aquí hay dos cosas que la policía está manejando y que van claramente. Uno son los antecedentes de la pareja y lo segundo es la forma de comisión del delito, cómo se realizó el delito, qué tipo de delito es. Por eso es bien importante lo que decía la Ali recién, robo claramente no es, no es. Entonces, dejaron el vehículo ahí, dejaron a la mujer ahí, y según la dinámica, que es lo que relatan testigos, llegaron las motos y la encierran. Ni siquiera es que van al lado de ella, la encierran, se bajan y le disparan. Creo que incluso hay uno que ni siquiera se baja porque son dos motos y que le dispara desde la moto. Entonces, todo apunta a que se trata de algún tipo de ajuste de cuentas, entendiendo siempre que estamos en una etapa investigativa, que pueden haber vuelcos, que puede cambiar. Pero a esta altura, en este escenario investigativo, todo apunta al tema del ajuste de cuentas. ¿Cuántas personas se están investigando, Luchito? ¿Iba una persona por moto, dos personas por moto? ¿Cómo se sabe algo al respecto? Según lo que explicaban algunos de los testigos y las declaraciones que se han podido tomar, son dos personas, uno en cada moto. Eso es lo que se tiene hasta ahora. No obstante, puede ser de que haya habido dos personas por moto y que alguno, por ejemplo, alguno de ellos después haya arrancado a pie o algo así. Pero todo apunta a que es una persona por moto. Estamos viendo en imágenes, estamos viendo en imágenes, la mujer que corresponde su identidad a Sandra Pinto Norambuena, como decías tú, Lucho, de 41 años, chilena. Los primeros datos nos hablan de que su pareja se encontraría cumpliendo pena en un centro penitenciario por delitos de narcotráfico y homicidio. E imaginarse la escena, Lucho, Alison, es impactante. Plena luz del día, comuna de San Miguel Límite con San Joaquín. Estamos viendo en la imagen de, en el día de ayer, la verdad que una avenida transitada con una buena vereda para peatones, etcétera. Estas son dos motos que se acercan, encierran el auto, como decías tú, Lucho, parece que se baja al menos un motorista y empieza a dispararle directamente al auto. Diez disparos, como nos decías tú, nos decías tú, Lucho, le llegan a esta mujer, muerte casi inmediata, y se hizo una pericia también exhaustiva del vehículo y se llega a contabilizar al menos 20 disparos. Esto es súper impactante la situación de solo imaginarse estar caminando por ahí. De repente estar tú como peatón en esta avenida, ahí se ve, y de repente ves esto que a quemarropa sacan un arma y comienzan a dispararle directo al cuerpo a una persona. Es como el Far West. Sí, esto no se veía antes, o sea, increíble. Y aparte que es la calle Santa Rosa, si es que no me equivoco, ¿no? Por ahí, me parece. Y claro, tal como dice Monse, en pleno día, imagínate la gente transitando con niños a esa hora y ver una imagen así muy, muy impactante, Luchito. Mira, me entregaron algún tipo de información, me corrigen sobre la información que yo entregué y me dicen que sería una moto, una moto con dos personas que le habrían disparado. Los vecinos hablan de entre 12 a 15 disparos. La evidencia balística todavía se estaba analizando y se estaba recopilando, porque claro, entre los impactos que tiene la mujer, las declaraciones de los testigos y lo que se ha encontrado, se hablaba en primera instancia de cerca de 20 disparos, pero que ella tendría cerca de 10. Todavía su cuerpo está siendo periciado en el servicio médico legal para tener mayores detalles y poder confirmar toda esta situación. Y lo otro es que claramente apuntan al tema del ajuste de cuentas, principalmente por la hora en la que ocurre, por la forma en la que ocurre. Ah, y además, se está investigando también el tipo de arma utilizada por la cantidad de disparos, porque me decían que el cargador creo que tenía un número determinado de disparos, entonces no descartaban que pudiera ser algún tipo de arma modificada. Claro. Bueno, un arma de alto poder, eso sin duda, ¿no es cierto? Y lo decíamos, Lucho, en la imagen, ya sea dos motos o una moto, en pleno día, un motorista que dispara desde una moto, directo a un auto, 20 disparos, es impresionante. Es impresionante, yo creo que uno todavía camina por su barrio, por Santiago, porque este igual es un barrio más o menos tranquilo, jamás pensando que algo así puede pasar. Entonces, el impacto de ver que efectivamente este es un riesgo que se está corriendo hoy día más cotidianamente, es impresionante, es brutal. Claro, porque además tienes que, se trata de, lo hemos hablado muchas veces, el tema de las dos personas en las motos. La moto te posibilita eso, entendiendo, no es culpa del vehículo en general y de la utilización y de quienes utilizan el vehículo. Pero hemos visto, y la experiencia Colombia quizás es la más cercana, de cómo se ha ido legislando una serie de situaciones respecto al manejo en moto. Por ejemplo, que ya no pueden ir dos personas en una moto. Acá eso es algo que se viene desde hace mucho tiempo, hablando por parte de las autoridades de sumarlo como una legislación, por los delitos que se han ido asociando a personas conduciendo motos. Porque uno conduce y el otro hace el delito, ¿no? Exacto.